Del 13 al 15 de junio, Patricia Mora, ministra de Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, participará en una serie de actividades con grupos organizados en la zona sur. El miércoles 13 de junio visitará un grupo en Finca Changina y Térraba, en Palmar Sur. También participará de una reunión con mujeres del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Osa, Corredores y Golfito, y estará en las instalaciones de la UNED para conocer sobre el proyecto de unidad diseñadora de proyectos. Para el jueves 14 de junio se hará presente una rendición de cuentas en el Salón de Puerto Jiménez sobre el quehacer de las instituciones para la atención y prevención de la violencia contra la mujer. Asimismo, estará en un conversatorio con organizaciones de la localidad y de ahí se trasladará a Finca Alajuela, donde las mujeres trabajan en la producción de la palma. Mientras que el viernes 15 de junio estará en Palmar Norte, en el Salón Parroquial, reunido con un grupo de mujeres y luego hará una visita a la UNED de Buenos Aires, con el objetivo de reunirse con participantes del programa Avanzando Mujeres. Posteriormente se trasladará a Pérez Celedón, donde participará de varias actividades. Esta gira se hace en actividades y foros y reuniones y reuniones abiertas incluso con población en Puerto Jiménez, pero en todas con grupos de mujeres, con organizaciones, con otras instituciones alrededor de todo lo que es la temática de femicidios, violencia contra la mujer, violencia central familiar y otros proyectos que está manejando la unidad regional Brunca, en la región, con otras instituciones, con grupos de mujeres organizados, con proyectos productivos, con el programa Avanzamos Mujeres, el programa de promotoras de derechos. También se expondrá el proyecto sobre la creación de una ventanilla de consulta para brindar información a las personas con discapacidad y se reunirá con integrantes de la Casa de la Mujer. También proyectos que se están coordinando con diferentes municipalidades, por ejemplo, en la municipalidad de Pérez Celedón, lo que es la operativización de la PIEC en la municipalidad de Pérez Celedón. Se estará conversando sobre esto con las mujeres y con la vicecaldesa, la OFIN y otras personas de instituciones. También tenemos con el CONACDIS y la municipalidad y la defensoría del colegio de abogados y abogadas el proyecto de lo que es ventanilla única con mujeres con alguna discapacidad donde brinden servicios para todo tipo de población con situación de discapacidad. Igualmente se hablará sobre la inclusión en agricultura. El otro proyecto que tenemos en coordinación con el sector agropecuario es el proyecto piloto aquí en la región Brunca para comidas a desarrollarlo luego en otras regiones del país. Es el proyecto de transversalización de género en la política nacional agropecuaria. En esta gira también se va a estar presentando y hablándose de los avances de este proyecto. Con esta gira se espera que la ministra conozca sobre lo que se está trabajando en la zona sur.